Mundo, la máxima autoridad levanta la mano en señal de que se detenga el bombo metálico, el niño introduce su manito, saca la balota, es el número. Desde hace tres meses y 16 días, las balotas no bailan en el ánfora de la fortuna. Malcom no pregona los números y los tableros, donde se colocan los números premiados, adicional a la serie y el folio, muestran el último mes que jugó el sorteo en la plaza Víctor Julio Gutiérrez. Sí estamos mal. Antes tan siquiera yo tenía la esperanza que soñaba y despertaba y bueno, compraba un numerito con la esperanza de ganar y a veces me jugaban los números. Pero ahora sueño y la lotería no está abierta y esa es la única esperanza de nosotros, la lotería. Los billeteros aseguran que se han reunido con las autoridades de la lotería e inclusive tienen una propuesta al Ministerio de Salud para evitar contagios y aglomeraciones. Dicen estar preparados para cuando se recomiende la apertura. Separadores acrílicos, kit de limpieza personal, los tableros tapados con plástico y el distanciamiento entre los compradores. También será el sorteo jugado una sola vez a la semana. Tenemos la opción de que sea por pedido y el cliente solamente tenga que pasar a recogerlo y hacer el pago. TVN Noticias buscó una reacción de la directora de la Lotería Nacional o de alguna autoridad sin obtener respuesta. La lotería representa 20 mil puestos de trabajo directos e indirectos y en 2019 aportó 120 millones de dólares al gobierno según cifras de los billeteros. Los billeteros cuentan que hasta ahora han sobrevivido con el bono del gobierno. Han sobrevivido estos cuatro meses con el bono solidario de 80 dólares. Por eso es la gran preocupación de la reapertura de la misma, porque no sabemos aún en qué bloque estamos. Ya estamos preparados tanto las agencias como los vendedores de la utilidad, solo esperando que el MinSA nos apruebe. La plaza Víctor Julio Gutiérrez, muy concurrida los miércoles y los domingos, ya muestran las huellas del desuso. Zenia de León, TVN Noticias.